Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. El día de hoy tenemos un video corto, un video de curiosidades sobre la biografía del pintor y grabador español Francisco de Goya y Lucientes, este extraordinario artista tan importante para la cultura universal y del cual próximamente haremos un video específicamente hablando tanto de su pintura como de su grabado. Pero en esta ocasión tenemos una pequeña cápsula con 11 curiosidades sobre la vida de Francisco de Goya. Empecemos por decir que el nombre completo de Francisco de Goya era Francisco José de Goya y Lucientes y nació en el pueblo de Fuendetodos en España el 30 de marzo de 1746 para morir en la ciudad de Burdeos en Francia el 16 de abril de 1828. Goya se destacó como pintor, grabador, dibujante, siendo heredero de la tradición de la pintura española, aunque también contaba con la influencia de autores como Jean-Baptiste Tiepolo y Anton Rafael Menz. Pero vayamos directamente a las curiosidades sobre la vida de este extraordinario artista. Número 1. La entrada de Goya a la Academia de Dibujo de Zaragoza, dirigida por José Luzán, se produjo en el año de 1763, cuando el pintor contaba con 13 años, una edad inusualmente tardía para un aspirante al gremio de pintores. Recientes estudios han revelado que la primera infancia del pintor estuvo marcada por complicaciones económicas en su familia, la cual le empleó en diferentes labores para ayudar con el gasto familiar, poniendo en riesgo que Goya pudiera dedicarse a la pintura. Es decir, que estuvimos muy cerca de quedarnos sin este genio de la pintura española. Número 2. Francisco de Goya fue un pintor sin demasiado éxito en los certámenes de la Academia de Artes de San Fernando, máxima institución del arte español de la época. Por ejemplo, en 1763, concursa por una beca a Italia, pero es superado por su compañero Gregorio Ferro. Tres años más tarde, vuelve a intentarlo elaborando un óleo de la emperatriz Marta y Alfonso el Sabio, pero es superado, a juicio del cuerpo académico, por su futuro cuñado Ramón Valleu. Anteriormente, Goya había sido rechazado en dos ocasiones para ingresar a esta institución. Así que ya lo saben, no se desanimen, a Goya también le costó trabajo. Número 3. Hacia 1770, probablemente un tanto decepcionado por no conseguir la beca que otorgaba la Academia de San Fernando, Goya costea su propio viaje para estudiar a los grandes maestros italianos, por lo que tiene contacto con Guido Reni, Rubens, Paolo Veronese y Rafael, entre otros. El registro de estos viajes se hallan en el famoso cuaderno italiano conservado en el Museo del Prado, un tipo de diario de viaje conocido como Tacuino, que abarca de 1770 a 1786. A diferencia de sus libretas de apuntes, el cuaderno italiano contiene desde dibujos, hasta reflexiones y caricaturas realizadas por el autor, a la par de cuentas de gastos, anotaciones sociales y nombres de personas que conoció durante su viaje a Italia. Número 4. En 1780, Goya fue nombrado académico de mérito de la Academia de San Fernando, por fin. Para conmemorar este hecho, pintó un Cristo crucificado al estilo academicista, dando especial atención a la anatomía, la luz y el manejo de las veladuras y los medios tonos. Este cuadro está inspirado en el Cristo de Velázquez de 1632 y el de Mengs de 1765. El mismo fue elogiado a la par de la obra de Velázquez, como una de las obras culminantes de la Escuela de Pintura Española. Número 5. Hacia 1793, una serie de dolencias padecidas por el pintor, se agravaron hasta el punto de postrarlo en cama. La naturaleza específica del padecimiento ha sido un misterio, aunque sus síntomas fueron bien registrados en la época, incluyendo vértigo, pérdida de equilibrio, mareos y crisis similares a ataques esquizofrénicos que se repitieron hasta 1974. Algunos autores han propuesto que la enfermedad de Goya era de carácter psíquico debido a su interés por los locos y los manicomios, motivo recurrente en su obra. Asimismo, señalan que el apellido Goya figuraba en varios pacientes del manicomio de Zaragoza, lo que marcaría un precedente familiar respecto a algún trastorno mental de carácter hereditario. No obstante, el autor Juan Antonio Vallejo Nájera, en su libro Locos Egregios, rechaza la teoría de la esquizofrenia basándose en los pocos o nulos cambios en la personalidad del pintor, a diferencia de los trastornos de personalidad característicos de los que padecen estas enfermedades. En cambio, señala que los síntomas son consistentes con el envenenamiento con mercurio presente en un remedio de la época conocido como ungüento napolitano y recomendado para tratar la sífilis, mismo que remitía a la infección, pero afectaba gravemente los pulmones, además de producir la mayoría de las molestias padecidas por Goya. Otra teoría es la del saturnismo, enfermedad producida por el envenenamiento por plomo y relativamente común en los pintores que trabajaban con este pigmento. No obstante, Vallejo Nájera señala que Goya no preparaba sus pinturas, sino que las mandaba a moler. Aunque la historiadora María Rodríguez Torres menciona que el envenenamiento por mercurio habría resultado fatal y que el plomo pudo haber sido inhalado por accidente mientras pintaba. Esto, junto con un concienzudo estudio alrededor de la sintomatología del autor, contenido en su ensayo, Goya, Saturno y el Saturnismo, ha establecido el envenenamiento por plomo como la versión más verosímil respecto al padecimiento del pintor. Número 6. Tanto contemporáneos como historiadores han hecho referencia a la tacañería del pintor, dado que las finanzas personales parecían ser de suma importancia para Goya, no solo en cuidar los gastos cotidianos, sino en la forma en que evaluaba sus encargos pictóricos. Un ejemplo recurrente es el hecho de que cobrara extra por pintar manos, ropajes o joyería. Este detalle es retomado en la película del 2006 Los Fantasmas de Goya, cuando el pintor encarnado por Sterling Skargard le pregunta al personaje de Javier Bardem si quiere una o dos manos en su retrato. Número 7. La idea de que Goya presenció los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, que representó posteriormente en el cuadro Los Fusilamientos del Monte Pío, siempre ha sido motivo de polémica a partir de las afirmaciones del historiador Antonio María de Trueba, que afirma que Goya vio este hecho desde la Quinta del Sordo en la Ribera del Manzanares, basándose en el relato formulado por el jardinero de Goya Isidro Trucha, según el trabajador, Goya no solo habría observado las ejecuciones con ayuda de un catalejo, sino que habría acudido al lugar de los hechos esa misma madrugada para bocetear los cuerpos insepultos a la luz de la luna. La descripción ha sido recogida en algunos estudios monográficos de lienzo, y en estos pueden leerse. Desde esta ventana vio los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío, con el catalejo en la mano derecha y un trabuco naranjero cargado de balas en la izquierda. Me acuerdo de todo como si hubiera pasado ayer. Era de noche de luna, pero como el cielo estaba lleno de negros nubarrones, tan presto hacia claro como oscuro, los pelos se me pusieron de punta cuando vi que mi amo, con el trabuco en una mano y la cartera en la otra, me guiaba hacia los muertos. No obstante, el historiador y crítico Robert Hughes señalaba que la salud de Goya, así como el toque de queda establecido por los franceses, habría vuelto casi imposible que el pintor pudiera hacer este recorrido sin ser descubierto. Aunado a esto se pueden encontrar referentes visuales de los diferentes personajes en los fusilamientos, tanto en grabados anteriores de Goya como en imágenes populares de la época. Destacando la estructura del grabado, Cinco religiosos fusilados en murbiedro, de Miguel Gamborino, el cual presenta un parecido razonable como para ser considerado un precedente visual de la obra de Goya. Número 8. Aunque la maja desnuda de Goya está inscrita en la tradición de las Venus renacentistas, la falta de elementos que den contexto a la imagen la convierte en una propuesta innovadora y atrevida para su época, por lo que provocó reacciones negativas como la del grabador Pedro González de Sepúlveda, quien la describió como un desnudo sin dibujo, ni gracia ni colorido. Y aunque la identidad de la modelo se ha relacionado tradicionalmente con María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, duquesa de Alba, lo más probable es que se trate de Josefa Petra Francisca de Paula de Tudó, más conocida como Pepita Tudó para los amigos, amante de Manuel Godoy, secretario de Estado de Carlos IV, quien encargó ambas versiones de la obra conocidas como La Maja, siendo la versión desnuda para la apreciación privada de Godoy y sus allegados. Sin embargo, tras volverse pública la obra, atrajo la atención de la Cámara Secreta de la Inquisición, restablecida por Fernando VII tras su vuelta del exilio en Francia. Y el 16 de marzo de 1815, la Inquisición manda comparecer al pintor, exigiendo la identidad de la modelo y el cliente, para quien Goya había pintado la obra, quedando el asunto zanjado por la intervención del cardenal Luis María de Borbón y Vallapriga, con la condición de que la obra calificada de obscena nunca fuese expuesta al público. Aunque algunos historiadores aseguran que Goya demeritó el caso aseverando que, y cito, se trataba de una gitanilla amante de un monje agonizante, ajusticiado por dar muerte a la joven durante un ataque de celos, que se ofreció a posar para las obras, y cuyo asombroso parecido con La Amante de Godoy, hizo aconsejable su emplazamiento en una cámara reservada. No obstante, la versión de que la mujer en la pintura se trataba de la duquesa de Alba, llevó a su descendiente Luis Martínez, duque de Alba, a exhumar los restos de la duquesa en el año de 1945, con la intención de demostrar que la anatomía de su antepasada, no se correspondía a la de la mujer en la pintura, arrojando que la duquesa de Alba sufrió una grave escoliosis, lo que le provocaba una notable elevación del hombro derecho, que volvía imposible la postura que la mujer adopta dentro del cuadro. Si me preguntan esto, se podría haber zanjado más rápido comparando las edades, pero evidentemente al duque de Alba le gusta llevar las cosas dramáticamente. Número 9. Los estudios del historiador Volkenostrom en torno a la biblioteca de Goya y su relación con su proceso pictórico, revelan que el pintor era un aficionado de la iconología y ha sido lector del manual del mismo tema, publicado por César y Ripa en 1593, del cual poseía distintas copias en varios idiomas, y al que recurría constantemente para realizar obras alegóricas. En su libro Goya, Saturno y Melancolía, Estudios sobre el arte de Goya, Nostrom señala distintas anotaciones dentro de los mismos manuales que prueban el uso a modo de guía que el pintor hacía de la obra de Ripa, tanto para pinturas de tema mitológico, como para codificar significados ocultos dentro de sus obras de temas contemporáneos, así como retratos civiles y de la nobleza. Número 10. En 1888, los restos de Francisco de Goya, quien había muerto en Francia, fueron exhumados con la intención de repatriarlos bajo la iniciativa de Joaquín Pereira, quien había encontrado la tumba del pintor durante un viaje a Burdeos. No obstante, al abrir la cripta que compartía con su consuegro Martín Miguel de Goicochea, descubrió los huesos de ambos esparcidos por el suelo y la cabeza del pintor desaparecida. Y si bien el traslado de los restos mortales de ambos no se dio hasta 1899, el cráneo del artista se mantiene en paradero desconocido, siendo la versión más aceptada, que la osamenta fue robada por saqueadores contratados para hacer estudios frenológicos sobre el autor. Aunque una investigación más reciente arrojó que el pintor Dioniso de Fierros poseía una pintura donde se lee este es el cráneo de Goya pintado por Fierros en 1849, como lo señala el documental Oscuro y Lucientes. Según esta teoría, el cráneo habría terminado siendo alimento de los perros cuando uno de los hijos de Fierro arrojó la osamenta a su mastín para que éste se entretuviera. Vaya festín que se ha dado este perro. El resto del esqueleto del pintor descansa pacíficamente en la ermita de San Antonio de la Florida, en la ciudad de Madrid. Número 11. En octubre de 2018, una obra de Goya que se pensaba destruida reapareció en una exposición en el Museo de Zaragoza. La obra de 26 por 17 centímetros, titulada Visión Fantasmal, habría sido cedida por una familia aragonesa que prefirió mantener el anonimato poniendo fin al misterio de su paradero, ya que la pieza se hallaba extraviada desde el año de 1928. Esta obra es una de las pinturas más oscuras de Goya y representa una figura fantasmal que se cierne sobre una serie de personajes que la miran paralizados. El pequeño estudio estaría fechado posterior a su grave enfermedad y su sordera en los últimos años del siglo XVIII entre 1797 y el año de 1800. Estas son algunas curiosidades de este extraordinario pintor Francisco de Goya y Lucientes. Les comento que vamos a hablar más extensamente de su obra, de su biografía en otro video. Esta es una pequeña cápsula para entretenernos, para saber algunas peculiaridades de esta vida tan emocionante. Como un bonus les puedo comentar que Goya tuvo un fuerte pleito ni más ni menos con el duque de Wellington, uno de los oponentes más formidables de Napoleón Bonaparte y que debido a su apoyo a las milicias irregulares españolas le fue concedido, entre otros lujos y algunas pinturas de la colección real, la posibilidad de ser retratado por Francisco de Goya, el cual no solo no era partidario de la intervención de los ingleses en la guerra contra Francia, sino que tenía una especial antipatía por el duque de Wellington, lo cual desencadenó un pleito debido a que este personaje criticó a Goya diciendo que sus pinturas no eran más que mamarrachos y Goya a su vez, cuestionando las habilidades militares de este personaje. Finalmente, sería un enfrentamiento donde Goya tomó un par de pistolas que según la tradición mantenía siempre a la mano para este tipo de ocasiones y el duque de Wellington echó mano a su espada siendo el pleito detenido por el hijo de Goya quien trató de calmar a su padre a la vez que los compañeros de Wellington lo sacaron de la casa del pintor. Algunos autores han mencionado que este pleito pudo haber cambiado la historia de Europa ya que habría, si Goya era tan buen tirador como dicen, liquidado a una de las figuras claves de la oposición contra el expansionismo francés de la mano de Napoleon Bonaparte. Si ustedes conocen más curiosidades de Francisco de Goya los invito a que las dejen en el área de mensajes aquí abajo y que me sigan en mis redes sociales Instagram, Twitter y en mi página oficial de rfranciscosoriano.com y que dejen sus sugerencias, apoyos para el Patreon o vía Paypal en las áreas correspondientes. desde la Ciudad de México les mando un abrazo, un saludo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!